Escándalo en la UNGRD. Sandra Ortiz redirá interrogatorio ante la Fiscalía General. A las ocho en la mañana, la exalta consejera para la región y Sandra Ortiz deberá llegar a la Fiscalía General de la Nación para declarar en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . Tras varias semanas estarán dejadas de la opinión pública, hoy a las ocho en la mañana, la exalta consejera para las regiones del Gobierno Nacional y muy cercana a las bases de la Alianza Verde, Sandra Ortiz, deberá llegar a la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria en medio del proceso judicial que avanza por diseño de cohesión en la Unidad Nacional para la Noticia de Riesgo de Desastres . La diligencia de Ortiz se hará debido a las menciones que hicieron Ormeo López y Schneider Pinilla, quienes la calificaron como una mensajera. Le han cargado de llevarle al hoy ex presidente del Senado, Iván Nami, más de 3.000 millones en efectivo en medio del escándalo de corrupción que tiene a varios funcionarios del alto gobierno implicados. Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Nami, para nada más, fue la persona que Nami destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera, afirmó el exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Schneider Pinilla, que está inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción, y que además pidió principio de oportunidad con la Piscalía General de la Nación. Sandra Ortiz renunció a su cargo en la Alta Consejería de las Regiones, a la cual llevó como cuota de la Alianza Verde, debido a los señalamientos de su participación en medio de este escándalo de corrupción que se dio al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Según dijo a la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Borneo López, las funcionarias del Gobierno Nacional habría coordinado la entrega de 3.000 millones a Iván Nave, de su mismo partido político en dos entregas, en maletas color negro y de gran tamaño, los cuales se dieron en septiembre de 2023, justo días previos a las elecciones regionales. Ese dinero, según dijo Olmedo López, habría sido producto de coimas pagadas por Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien se quedó con el jugoso contrato por $46.000.000 para la compra de 40 carros taques que tenían como objetivo llevar agua potable al departamento de La Guajira. Ese contrato tuvo sobrecostos de $14.000.000 como lo hizo la Fiscalía General de la Nación. Por favor, suscríbete a MG Noticias, regálame un like y comparte este video. Ayúdanos con este importante proyecto por medio de un supertax. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.